¡Suscríbete! Y si las miro otra vez me moriré No sé que tienen las chicas lindas de Caracas Con su caminar tan guapetón que a todo el mundo arrebata Cuando me miran al pasar el cuerpo se me estremece No puedo hablar solo mirar pues mudo quedé Y si las miro otra vez me moriré ¿Cómo caminan las caraqueñas? Cuando vuelvo a los rosales a montones ya me salen ¿Cómo caminan las caraqueñas? Las pavitas de Caracas me tienen destornillado ¿Cómo caminan las caraqueñas? Tienen un caminao dulce como el melao ¡Hey! ¿Cómo caminan las caraqueñas? Esa jeba de Caracas me tiene un ojo gastao ¿Cómo caminan las caraqueñas? Cuando vuelvo a los rosales a montones ya me salen ¿Cómo caminan las caraqueñas? Tienen un caminao dulce como el melao ¡Hey!